Estoy bastante sorprendido sobre la cantidad de juegos de superhéroes que existen en la Game Boy. O sea, yo obviamente sabía que existía uno que otro juego, más que nada por, y quizá uno que otro original, pero la cantidad de juegos que hay de Marvel y DC para la Game Boy, sobre todo para la Game Boy Advance, es realmente increíble. Así que espero que les gusten los juegos porque material tengo para rato. Y además, yo sé que les debo el video sobre los X-Men Mutant Academy, pero eso viene en un futuro. Pero preferí hacer este antes porque iba a ser bastante más corto. Así que, empecemos. X-Men Mutant Wars es un juego para la Game Boy Color basado en la popular franquicia de Marvel. Este juego se estrenó en el año 2000 y se lanzó en paralelo con la película Live Action. Obviamente esto se hizo por razones comerciales ya que salvo el tar basado en los X-Men, estos productos no guardan ninguna relación entre sí. Los personajes son diferentes, los diseños son diferentes y sobre todo la historia es diferente. La historia de este juego trata sobre los X-Men contra Magneto. Yo sé que esta historia está muy vista, incluso en esa época ya había como 10 productos con esta misma historia, pero al menos este juego le hace unos pequeños giros a la trama para que sea un poco más interesante. Por ejemplo, el juego nos muestra el segundo enfrentamiento que tienen los X-Men contra Magneto, ya que ellos, según el prólogo del juego, previamente ya se habían enfrentado y esa batalla quedó en empate. Por lo que Magneto decidió escapar, hacer un ejército de robots, reclutar mutantes malvados y trazar un plan muy complicado para acabar con los X-Men definitivamente. El otro giro que tiene es un spoiler y si bien no es la gran cosa, tampoco lo quiero decir en caso de que alguien quiera jugar el juego. Pero a grande rasgo, Magneto se une a otro personaje importante de los mutantes para acabar con los X-Men. Bueno, la verdad, la trama, si bien tiene esos giros, tampoco es la gran cosa. Quizá el jefe final es bastante sorprendente, ya que el camino que uno siguió al jefe final apuntaba a ser Magneto y realmente no lo es. Así que al menos nos deja una sorpresa al final. La historia del juego, de hecho, me gusta, pero simplemente por el final. Creo que eso fue un gran detalle y fue algo inesperado. Ahora, el resto de la historia, quitando esa parte, pues está bien. O sea, en un juego para Game Boy Color, y salvo que sea un RPG o algo así, tampoco necesitan la gran historia. Simplemente necesitan darnos un contexto sobre quiénes son los personajes y por qué hacen lo que hacen. Y el juego cumple con todo eso y además nos deja una sorpresa al final. Así que no tengo nada malo que decir sobre la historia. El juego es un beat'n'up en 2D, cuyo objetivo principal consiste en explorar los niveles para encontrar una llave. Esta llave es bastante clave, ya que sin ella no podemos pasar los niveles. La exploración en este juego es bastante básica, por no decir vaga, ya que en todos los niveles solamente encontraremos dos desviaciones. Y bueno, creo que solamente en una hay tres. Y bueno, por desviaciones me refiero a puertas, escaleras, agujeros, senderos, por los cuales tendremos que desviarnos del camino principal para buscar la llave. Pero como dije, solamente hay dos por nivel, entonces si no está en uno, está en el otro. Y si tienes suerte, la encuentras en la primera y ya, entonces no tiene mucha ciencia esa exploración. La exploración así no me molesta, de hecho me gusta porque le da variación al juego. De hecho, estas desviaciones que uno toma son diferentes al camino principal, porque aparecen distintos enemigos, entonces igual hace que sea un poco más entretenido. Lo que no me gusta es que es muy monótono, o sea, para buscar la llave simplemente hay que hacer lo mismo en todos los niveles. Me hubiese gustado ver un poco más de variedad. Por ejemplo, que la llave la tenga un enemigo y tienes que matar enemigos por todo el nivel hasta que la encuentres. O que la llave te la van a soltar si matas a una X cantidad de enemigos o algo así. No digo que la exploración así esté mal, pero me hubiese gustado ver un poco más de variedad. Y yo creo que con un poco más de variedad, este juego hubiese mejorado bastante. Por cierto, todos los niveles están plagados de enemigos, los cuales son infinitos, por lo que solo tenemos que matar los justos y necesarios para abrirnos pasos y seguir adelante. O para farmear corazones si es que no han hecho mucho daño. Por eso el tema de las llaves es importante, porque si no el juego solamente sería correr y eso sería un tanto aburrido. El tema de las llaves sí le da un poco más de entretención. Por eso insistí que debería tener variaciones, ya que de cierta forma es como lo principal del juego. Pero, como sea, al llegar al final del nivel nos encontraremos con un jefe. El cual, la mitad de las veces va a ser un personaje súper popular de los cómics. Ya estarán viendo algunas pantallas. Y la otra mitad de las veces serán cosas que francamente no conocía. O sea, hay un tipo con un hacha y un robotito. Entonces, no sé si lo inventó el juego o son de los cómics. Pero, bueno, el punto es que hay un poco de todo. Algo interesante es que uno puede iniciar el nivel e ir a pelear contra el jefe. Y después buscar la llave. O bien, uno puede buscar la llave y después pelear contra el jefe. Así que uno va armando su propia aventura. Que, bueno, tampoco es que sea la gran cosa. Pero al menos uno puede variar en lo que está haciendo los niveles. De repente puedes hacer una cosa y después la otra. Así que, al menos puedes entretenerte si tienes un poco de imaginación. Algo bastante positivo de este juego es que los escenarios y los niveles son bastante diferentes entre sí. De hecho, estamos en un cementerio. De repente en el bosque. De repente en la Casa Blanca. De repente en Nueva York. Entonces, hay bastante variedad en ese sentido. Además, como dije antes. Hay algunas desviaciones en los niveles que nos llevan a otra parte. Y esas partes también son bastante diferentes del nivel principal. Así que, en ese sentido el juego está bastante bien hecho. Algo aún más positivo es que en este juego podemos jugar como Wolverine, Cíclope, Tormenta, Gambito y el Hombre de Hielo. Lo que no es tan bueno es que, salvo Wolverine, el resto de los segmentos se utilizan prácticamente de la misma forma. Ya que todos lanzan proyectiles. En cambio, Guepardo tiene una gran variedad de movimientos. Los cuales lo hacen el mejor personaje del juego y el que por mucho más te facilita todas las cosas. Con él puedes pegar con las garras, obvio. Puedes hacer una especie de uppercut hacia arriba. También puedes pegar un rodillazo. Lo cual, aunque no lo crean, es bastante útil. Y el ataque más roto de todo el juego. Pegar patadas. Porque aunque ustedes no lo crean. En este juego las patadas de Wolverine son mucho más letales que sus garras. Y eso se debe a que para hacerlas uno tiene que saltar sobre los enemigos los cuales te sacan de su rango de ataque. Además, están teledirigidas y tienen un alcance gigantesco para lo que es el juego. Y si eso no fuese suficiente, si la patada impacta una vez puedes volver a hacerla. Entonces de repente, de un puro salto puedes matar a 7 enemigos. Lo cual es bastante útil. Y de seguro va a ser el movimiento que más utilizan durante todo el juego. Ese y el rodillazo. Lo cual es bastante curioso porque las garras la van a usar quizás contra los jefes finales y poco más. De hecho, gran parte del juego depende de los Vesnos. Y si te lo matan a él, el resto del equipo caen como moscas. Eso en parte se debe a que Wolverine es el único que tiene ataques cuerpo a cuerpo. El resto ataca a distancia. Lo cual en un juego una pantalla tan pequeña es un poco difícil ya que todo se te viene encima. Pero también se debe a... Yo diría que un error o algún fallo en la programación del juego. Porque como dije antes, puedes utilizar a 5 X-Men. Pero tú no puedes seleccionar cuál ser en qué momento. Tú por defecto eres Wolverine. Si te lo matan, te conviertes en Cíclope. Y si te lo matan, te conviertes en Tormenta. Y si te la matan, te conviertes en Gambito. Y si te lo matan, te conviertes en el Hombre de Hielo. Y si pierdes ahí, game over. En ese orden. No puedes cambiar el orden de ninguna manera. Siempre es así. Bueno, técnicamente sí puedes elegir un personaje. Porque si quieres jugar con Tormenta, solamente tienes que hacer que te maten a Wolverine y Cíclope. Estarías en desventaja y no hay una idea, pero técnicamente se puede hacer. Pero lo que sea, a lo que voy del, entre comillas, error. Lo que yo pienso que es un error. Es que al momento que los enemigos te impactan, no pasa como en otro juego donde por unos segundos te vuelves invencible. Como en el Super Mario cuando pierdes la flor o el hongo. Así que de repente te pilla mal parado o un enemigo muy rápido te pilla y te golpea hasta matarte. Y lo que es peor, cuando aparece el nuevo X-Men, aparece exactamente el mismo lugar donde te mataron. Entonces un enemigo te puede matar tres veces seguidas si quieres. O si no reaccionas a tiempo. Entonces, en ocasiones, si tienes mala suerte, puedes ir completamente bien en un nivel. Te pillan mal una vez y ya perdiste game over solamente por cometer un solo error. Es algo raro que pase de cierta forma, pero aún así puede suceder. Y bueno, por otra parte, y como dije antes, Wolverine es el personaje más fácil de utilizar y el que más te facilita todas las cosas. Entonces algo que también puede pasar es que estés el 80% del nivel con Wolverine, te lo maten y el resto de las vidas las pierdas rápidamente. Por otra parte, también tenemos el modo pelea, en donde con una vida, que realmente son cinco porque uno utiliza todos los X-Men, tienes que pelear contra todos los jefes del juego. Y la verdad, este modo me gusta porque las peleas contra los jefes finales son la mayor escena de acción y yo creo que es lo mejor del juego. Además, también es desafiante ya que solamente tienes una vida para derrotarlos a todos. Entonces igual aquí hay que ser más estratégico, ver más el timing de las cosas. Entonces sí hay que esforzarse más para poder completarlo. Y siendo justo, yo creo que incluso podría ser mejor que el modo historia. Bien, esto sería una especie de paréntesis a la crítica, pero es que en Wikipedia encontré un par de críticas, las cuales también quiero opinar. Y una de ellas dice que el juego tiene controles muy frustrantes. Y la verdad es que Wolverine no los tiene. Bueno, quizá un poco acartonado, pero es cuestión de acostumbrarse más que nada y no creo que se sienta mucho. Ya los otros cuatro X-Men sí son asquerosos de mover. Los movimientos son bastante lentos y son personajes que se sienten bastante pesados. Y la otra crítica dice que las batallas contra los jefes son bastante largas. Y ahí no estoy de acuerdo para nada con esa crítica. O sea, a Sabretut lo podemos estar como en cinco segundos. O sea, cinco segundos. Si no tienes experiencia como mucho, doce, quince segundos. Y es como... ¿Es una batalla de un jefe larga, quince segundos? O sea, no, no lo es. La única batalla que es más larga es la del jefe final. Pero es porque es el jefe final y es más fuerte. Pero tampoco es que dure media hora. Admito que la pelea final sí se siente un poco alargada artificialmente. Y sí dura notoriamente más que el resto de las peleas. Pero en parte es porque es el jefe final. Y tampoco es que se haga frustrante ya que el jefe final en sí no es tan difícil. De hecho yo creo que esa pelea se alarga tanto porque tienen que destacar que es más fuerte que el resto. Pero no quisieran hacerlo más difícil para que la gente no se quejara. Después de todo en ese tiempo los juegos y los cómics y todo en general estaba dirigido al público infantil. Entonces este juego está más pensado para que lo juegue un niño de esa época. Entonces claro, quizá en retrospectiva sea así. Pero si uno analiza que esto es un juego para niños pues sí creo que está bastante bien. Los gráficos del juego están bien para la Game Boy Color. Los diseños están bien definidos y en general yo diría que están bien hechos. Sobre todo los X-Men ya que se pueden distinguir claramente cuál es cuál. Y además en todos los diseños tienen elementos característicos de cada personaje. Como el bastón de Gambito, la garra de Wolverine y todas esas cosas uno las puede ver a pesar de las alimentaciones gráficas. Y eso es algo que a mí en lo personal me gusta. Mi única queja es que los robots que uno ve en todos los niveles no parecen robots. De hecho yo no sabía lo que eran hasta que lo leí porque no lo parecen. Entonces están bastante mal hechos. Y esto contrasta demasiado con el resto de personajes que sí están bien hechos. Y bien detallados. La música yo la dividiría en dos. La música genérica y la repetitiva. Genérica en el sentido de que yo escucho estas melodías y están bien hechas, no es que estén mal. Pero no se me viene a la cabeza de los X-Men. Se me viene a la cabeza de algún juego antiguo de los 90, de los 80, del principio del 2000. Pero no sobre los X-Men. Como que le faltó algo que identificar a este juego. Del resto de los demás juegos genéricos de cualquier consola de ese tiempo. Y repetitiva porque todos los jefes de este juego tienen la misma canción. No es que sea una mala canción pero escucharla 5 y 6 veces en un juego llega a aburrir un poco. Y además hace que no sea tan memorable a ser tan repetitiva. Los enemigos no jefes que hay que derrotar en este juego en su mayoría son robots. Salvo en la Casa Blanca donde los enemigos son guardaespaldas. Que lo ideal en ese nivel es pasar por arriba para no matar a ningún inocente. Pero como sea, los robots enemigos los podemos poner en dos grupos. Los que están a pies y los que son cosas que están volando. Sé que no es mejor nombre pero representa bien lo que son. Y bueno, la verdad es que los enemigos son bastante olvidables por lo que dije antes. Este juego solamente hay que buscar una llave y después pelear contra el jefe final. Entonces lo mejor que uno puede hacer es simplemente correr de un lado a otro. Y simplemente matar enemigos para tener corazones. Yo el que más recuerdo, y eso que no jugué al juego hace mucho, lo jugué hace un par de días. Así que tampoco estoy hablando de Honor jugué el año pasado o algo así. De hecho, el que más problema me trajo es un tipo blanco con un hacha. Porque ese tipo te quita una cantidad ridícula de vida. Y más encima es lo que dije antes. Te pilla mal y te puede matar 3 o 4 veces. Entonces es bastante peligroso. Y bueno, el resto de enemigos pues no vale la pena decir nada de ellos. Porque solamente están ahí haciendo bulto. No quiero decir rellenando pero están ahí simplemente estorbando. Los jefes en su mayoría son personajes bastante reconocidos de la franquicia. Como Sabretut, Magneto, Uncentinela e incluso Mística. Sobre esta última pues aparece en el juego. Pero entre comillas no aparece. Porque ellas vuelven. Obviamente está usando su poder de transformación para ser Wolverine. Pero siempre es Wolverine. Si querían ver a la Mystic azulita en alguna parte pues no, no está. Yo quiero suponer que esto lo hicieron por las limitaciones de la consola. Y no podían meter un render nuevo de algún personaje. Sería lo más lógico. De ser ese el caso pues me parece una solución bastante ingeniosa la verdad. Sería un poco decepcionante. Pero la verdad la forma en la que lo solucionaron fue bastante inteligente. También hay otros 3 jefes los cuales realmente no sé lo que son. Yo en lo personal no sé de dónde los sacaron. No se lo inventaron para este juego o algo. Y bueno, otros datos menores. Es que en este juego hay un sistema de puntos. El cual no sirve de nada. Así que no voy a perder el tiempo hablando de eso. También este juego funciona a través de Password. Así que no podemos guardar la partida. Y bueno, realmente pueden buscar los Password fácilmente en internet. Y en partir del nivel que ustedes quieran. Lo cual yo creo que es bastante bueno. Ya que este juego no tiene selección de nivel. Entonces si quieres repetir algún nivel o algo. Solamente buscas el Password y ya. Y bueno, por último. También hay una barra que se llama XP. Supongo que de experiencia. Eggman Power. La verdad no sé. Y bueno, la verdad es que esta barra es tremendamente irrelevante. O sea, yo me pasé el juego. En menos de una hora. La primera vez que lo jugué. Sin saber que hacía esta barra. Y bueno, resulta que después jugando el modo pelea. Me di cuenta que es para usar los poderes de los Eggman. Pero en el modo historia. Esa barra consume tan poco poder. Que es prácticamente imposible que se agote. Así que no sirve de nada. A menos que juegue en el modo pelea. Sobre la dificultad. El juego no es muy difícil. Ya que me lo pasé bastante rápido. Con uno que otro inconveniente. Y alguno que otro pequeño obstáculo. Pero fue bastante fácil de superar. Así que tampoco se van a quemar muchas neuronas. Si es que lo quieran jugar. Lo único que tienes que hacer para pasarlo. Es pillarle el truco. La verdad el truco simplemente es correr. Y saltar todo. O sea, es bastante simple pillar eso. Lo único que tiene un poco más de complejidad. Son los jefes. Pero como dije. Tenemos 5 Eggman. Entonces básicamente derrotarlo. Es solamente atacarlo. Sin ningún tipo de estrategia. El único que requiere un poco de estrategia. Es el jefe final. Pero es porque se pasa escapando. Nada más. Y sus ataques quitan bastante energía. Entonces lo único que tienen que hacer ahí. Es ver el timing de su ataque. Y nada más. Así que nada. Es bastante simple el juego en general. De hecho. Siendo la primera vez que lo juegan. Como mucho. Les va a tomar una hora y media. Así como mucho. Si son muy mancos. Quizás dos horas. Pero no creo. Así como mucho. Una hora y media. Así que el juego tampoco es muy largo. Y bueno. Y por último. Y ahora si es lo último. El juego no es re jugable. No vas a jugar una pura vez. Si ya después no tienes nada que hacer. Quizás después si quieres hacer desafíos. Y pasar todo el juego solamente con Wolverine. Podría ser un poco más desafiante. O pasar todos los juegos sin Wolverine. Lo cual sería aún más desafiante. Pero eso ya no es tema del juego. Sino tema de cada uno. La verdad yo igual podría intentar hacer eso. Pero bueno. Pero como sea. Pasemos a la conclusión. El juego francamente. Está bien. No es la gran cosa. Pero tampoco es malo. El juego es bastante sencillo. Y repetitivo. Pero no creo que eso lo haga tedioso. O al menos no tanto. Por un factor bastante importante. Y es que el juego es bastante corto. Entonces. No cae en el tedio. Dado que va cambiando los escenarios constantemente. Va cambiando un poco. El orden de las cosas. Y además el juego no tiene tanta duración. Entonces. Yo creo que. Dura lo suficiente. Dura lo suficiente. Como para ofrecerte todo lo que tiene. Que ofrecer. Pero al mismo tiempo. No se alargue necesariamente. Así que. Si lo recomiendo. Porque es un juego bastante sencillo. Y entretenido. Y además como dije antes. Este juego. Como muchos. Les va a tomar una hora y media. Y eso. Ya estar extendiéndose. Demasiado. Porque el juego. Con suerte va a durar una hora y algo. Así que. Nada. Yo creo que vale la pena probarlo. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que les gusten los juegos. Porque se vienen más a futuro. No uno tras de otro. Sino que voy a intentar dando variedad. Contra películas. Series. Comic. Y lo que sea. Pero. En un futuro van a haber más juegos de superhéroes. No solamente de Game Boy. Sino para todas las consolas en general. O al menos las que tengo por acá cerca. Y. Lamento el video anterior que subí de Thor. Que se vea mal. Pero es que tuve demasiados problemas con ese video. Y nada más. Simplemente. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Compártan. Y nos vemos pronto. Chau.